Música ¡Penetración vaginal! ¡Penetración vaginal! ¡Penetración vaginal! ¡Oh no! ¡Penetración vaginal! ¡Estás loca! ¿Cómo vas a gritar eso? ¡Bájate ahora de la ventana! Esto fue demasiado lejos ¡Pero cariño! ¡Ahora sí te pasaste de la raya! ¡Oh! ¡Reproducción! ¡Lárguense de aquí! ¡Oh no! ¡Odio muchísimo que me hagan! ¡Muy molesto! A mí me molesta mucho ese sonido ¡Es muy irritante! ¡Tú también Arturo! ¡Oh! ¡Diablos hombre! ¡Ni siquiera puedo! ¡Lo siento! ¿Pero qué estabas haciendo? ¡Soy joven y tengo un deseo! ¡Ser llenada! ¡Cuida tu lenguaje! ¡Hasta el fondo! ¡Ok! ¡Iremos al veterinario ahora mismo! ¡Sí cariño! ¡Tienes unos dedos muy fuertes! ¡Oh! ¡Me haces sonrojar! ¡Hey! ¡Oh no se preocupe señor! ¡Esta es una muy simple operación! ¡¿Qué?! ¡¿Operación?! ¡¿A mí?! ¡Pensé que vinimos por tu cabeza de gusano! ¡No! ¡Tranquilízate! ¡Solo nos aseguraremos de que no puedas tener bebés! ¿Qué? ¿Sin bebés? ¡Pero! ¡Ustedes no pueden decidir eso por mí! ¡Yo también tengo sueños! ¡Mi futuro! ¡Déjenme sola! ¡Déjenme ir! Si te calmas ahora te daré muchos dulces cuando lleguemos a casa ¡Piedra, papel y tijera! ¡Corten ahora! ¡Porque en verdad amo los dulces! ¡Mi cabeza me duele mucho cariño! ¿Y por qué? ¿Acaso bebiste mucho? ¡Dele una de esas inyecciones! ¡Sí! Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos! Gracias por ver el video.